Continuamos con nuestro tercer panel, trayectoria y estrategias de la investigación en la ciencia y la tecnología para el control del cáncer. En el transcurso de las últimas décadas, el control del cáncer ha sido posible gracias a la investigación epidemiológica, básica, clínica y desde la salud pública, que han sido la base para el desarrollo de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Es así como en las últimas décadas y particularmente en los países de muy alto índice de desarrollo humano, se han registrado una disminución en la incidencia y mortalidad de las patologías más frecuentes. Históricamente, los adelantos tecnológicos para la lucha contra el cáncer tienen un mayor respaldo normativo y presupuestal en los países con alto índice de desarrollo humano. No obstante, la incidencia y mortalidad del cáncer en el sur global va en aumento. El desarrollo y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas se hace a través del fortalecimiento de líneas de investigación creadas a partir de necesidades específicas de los contextos. En relación con el tema de la investigación, damos inicio a nuestro panel número 3, que será moderado por la doctora Diana Calderón, gestora del Programa Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación Sector Salud de Colciencias de Colombia. Nuestros panelistas son la doctora Berta Cerda, directora del Instituto Nacional de Cáncer de Chile, el doctor Antelmo Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología de México, y el doctor Raúl Hernando Murillo, director del Centro Oncológico Javeriano de Colombia. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este panel. Primero que nada, agradecer la hospitalidad de Colombia y el haber hecho posible estar acá compartiendo y aprendiendo de la experiencia de todos ustedes, que una gran parte nos lleva a la delantera. Bueno, primero que nada, el año 82, el instituto después de haberse fundado el año 1930, el gobierno de Chile le da la condición de Instituto Nacional del Cáncer. Eso quiere decir que considera tres pilares fundamentales para el desarrollo de la actividad en la institución. Asistencia, docencia e investigación. La asistencia se venía haciendo desde el minuto de su creación, que partió como Instituto del Radio, a raíz de que se logró traer al país el primer equipo de radioterapia para tratar en ese tiempo el cáncer de cervicuterino. Con el pasar del tiempo se agrega la docencia y finalmente se le ha dado relevancia a la investigación. En un principio, la investigación en el instituto se hacía por los esfuerzos individuales de los médicos, oncólogos fundamentalmente, que levantaron proyectos de investigación en alianza con la academia, con las universidades en convenio y también a través del financiamiento con la industria. El instituto no tenía una estructura para soportar los estudios clínicos y sí le daba apoyo a los médicos, dándoles tiempo protegido para su participación. Y la actividad estaba reconocida, como les digo, asignándole un porcentaje pequeño del horario contratado para que destinen a estas actividades, pero no tenían un respaldo en cuanto al desarrollo ni a la gestión de los recursos para hacer los estudios clínicos. Quiero mostrarles este organigrama porque desde hace dos años, o tal vez un poco más, del 2016, la dirección institucional decidió relevar la investigación que colgaba un poquito de la subdirección médica de desarrollo colgado de la mano de docencia. En ese entonces se decidió separar dos centros de responsabilidad con la misma importancia como podría tener o tiene oncología médica o radioterapia que figuran acá como los grandes centros de responsabilidad clínicos de la institución. Entonces, queda bajo el alero de la subdirección médica de docencia e investigación y el CR investigación constituye a su vez un comité de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de relevar esta actividad? Primero, el rol de este centro es sensibilizar a toda la comunidad de la importancia que tiene la investigación en el instituto como generador de conocimiento de la enfermedad con nuestros pacientes en el instituto. Fortalecer alianzas estratégicas estables con el sector público y privado que permitan sustentar el trabajo de investigación en el instituto, así como lograr un financiamiento adecuado que soporte y permita promover la investigación. Promover la investigación interna o en alianzas externas en relación a la realidad y rol que tiene el instituto tanto en el ámbito clínico, sanitario y de gestión. Y apoyar institucionalmente a los investigadores en el proceso tanto de formulación y postulación de proyectos de interés público y privado, así como prestar apoyo en los procesos de gestión y administración de los proyectos en ejecución. Y difundir la actividad, los resultados y los productos de la misma investigación, tanto en la institución como en publicaciones y en la academia. Entonces, se crea un comité de investigación, cuyo rol es asesorar a la dirección, gestionar los estudios clínicos y la calidad de la información, facilitar y promover investigación, velar por la seguridad y protección de los sujetos y de los datos de los sujetos de investigación, hacer un apoyo concreto y soporte a la investigación, tanto en lo metodológico como en la consecución de recursos, en la formación y capacitación del recurso humano y en la difusión. Y algo que se hacía en forma esporádica y con algunos médicos es fortalecer la relación institucional con el trabajo de los estudios clínicos con la industria. Entonces, se reciben los estudios, se ven los contratos, se ven el overhead, el financiamiento, cómo se financia el estudio, cómo se coordina. En todos esos aspectos, entonces, participa para transparentar el proceso con la industria que era muy mal visto. cómo se vincula el instituto con el Estado a través de la rejección de los recursos en fondos concursables, de igual forma como lo hace cualquier organización académica o del sector de salud. No hay financiamiento específico, ni hay priorizaciones en cáncer en los fondos concursables que nosotros conocemos como CONICIT. También hacemos investigación a través de los convenios del ámbito docente que considera el trabajo de investigación con universidades públicas y privadas, con las cuales trabajamos en la formación del recurso humano especializado en oncología, tanto médico como no médico y técnico, que son la Universidad de Chile, que es una universidad estatal, la más antigua del país, y la Universidad del Desarrollo. También hemos trabajado en el fortalecimiento del trabajo de la investigación epidemiológica y con el trabajo colaborativo con grupos de investigación, como el GOCCHI, que es el Grupo Oncológico Chileno de Investigación, así como con entidades académicas, especialistas en salud pública. Es así como recientemente hicimos un convenio con la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile. Con el convenio con el GOCCHI, se pretende que ellos nos coordinen los proyectos, porque nosotros todavía no tenemos el suficiente recurso humano para que se haga cargo de la coordinación de los proyectos, para que nos apoyen en la capacitación y difusión de la investigación, para promover líneas de investigación conjuntas y para capacitación del recurso humano. Y con la Escuela de Salud Pública, para desarrollar proyectos de investigación interdisciplinario, ellos son especialistas en conseguir recursos en fondos concursables para que también nos ayuden, para que nos ayuden a difundir la investigación en oncología y en la transferencia de resultados de la investigación conjunta en el quehacer del Instituto y para levantar evidencia para el desarrollo y evaluación de políticas públicas. Esto es una muestra del resumen de actividades del periodo del año pasado. La mayoría son estudios con la industria, pero eso es una muestra, no les voy a hablar uno por uno. Pero desde haber levantado esta infraestructura a los inicios de la investigación, hemos podido recaudar varios miles de millones de pesos, los cuales van a poder ser reinvertidos en investigación. Propia de la institución UO Epidemiológica, y eso es algo con lo que no contaba. Ahí tenemos los estudios en curso, ya, y también la investigación se mide por publicaciones. En los últimos ocho años no son muchas, pero es interesante destacar 28 publicaciones en diversas revistas de alcance nacional e internacional. Ahí pueden ver ustedes, en el libro educacional de Lasco, la revista médica de Chile, la revista chilena de cirugía y cáncer, Gaceta Mexicana de Oncología, el Oncology, entre otras revistas. Participación de múltiples equipos, los que más trabajan aquí son los oncólogos médicos, pero también están representados radioterapeutas, cirujanos, paliativistas, epidemiólogos. Y lo importante es que aborda los diagnósticos que a nosotros como país nos preocupan, por ejemplo, y que son relevantes en cuanto a incidencia y mortalidad. Cáncer gástrico, cáncer de vesícula, cánceres ginecológicos, y calidad de vida y cuidados paliativos, entre otros. También hay aporte, en conjunto con las universidades, por ejemplo, en estudios de farmacogenómica, en nuestros pacientes y farmacodinamia. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Calderón, yo vengo en representación de Colciencias, inicialmente a este panel, a moderar este panel, estaba invitado el director general de Colciencias, pues por motivos de agenda, ustedes saben que hoy estamos en congreso liderando, y pues hablando de todo el tema que tiene que ver con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, entonces no pudo participar, pero les envía un caluroso saludo. Muchas gracias por su presentación, doctora. Doctor, si le parece, lo escuchamos. Muchas gracias. Voy a darles un panorama general de lo que es la tecnología que existe en el instituto y lo que tenemos como país proyectado. Ya estos datos fueron dados en la mañana, 18 millones de nuevos casos están diagnosticando en el mundo, y de ellos 9.6 millones corresponden a fallecimientos. Dentro de los 12 principales o los países que más representan la carga de cáncer en Latinoamérica, y que ustedes lo vieron publicado en Economist, México ocupa el tercer lugar en mortalidad en cuanto a cáncer, el resto de los países, ustedes saben, ocupa el segundo lugar. Los principales problemas que tenemos nosotros y a los cuales nos estamos enfrentando es que los factores de riesgo a los que hoy nos enfrentamos son diferentes a los que había antes de los 90, en donde se ha ido disminuyendo la carga de la mortalidad de enfermedades infecciosas, tanto respiratorias como digestivas, y están prevaleciendo sobre todo las que están vinculadas con los estilos de vida. El tema que platicábamos en la mañana, esa desarticulación que existe entre el primer nivel de contacto con el de alta especialidad hace que 7 de cada 10 pacientes que llegan a nuestras instituciones lleguen en etapas avanzadas. También los medicamentos innovadores que son de poco acceso o de acceso limitado a nuestra población, y eso nos lleva a una alta mortalidad. En México por eso ocupa el tercer lugar. 14 de cada 100 de los fallecimientos que hay en el país corresponden a cáncer. Se diagnostican 191.000 casos nuevos cada año, de ellos 83.473 corresponden a defunciones. Precisamente en la edad reproductiva es en donde ocurre el 43% de los fallecimientos, y principalmente liderados por mama, próstata, colon, tiroides, cérvix y pulmón. Vean ustedes la distribución que comentaba en la mañana. Si vemos cáncer de mama, lo que está en rojo son los estados en donde se encuentran por arriba de la media. Cuando analizamos leucemia, vean ustedes, tiene una distribución diferente, pero cuando vemos colon, en prácticamente todos los estados de la República comienza a aumentar por arriba de la media. Eso, como comentaba la doctora en la mañana, Ismael, las políticas públicas que se dirijan después de tener estos datos de los registros nacionales en base poblacional, pues es dirigir los recursos de una manera adecuada y dependiendo de las prioridades en donde prevalezca determinado tipo de tumor. ¿Qué es lo que estamos buscando de manera integral? Pues atender lo que es la prevención primaria, el tamizaje y la detección oportuna, tratamiento, acceso en el tratamiento, rehabilitación con cuidados paliativos, investigación y financiamiento. Desafortunadamente, 70% llegan en etapas avanzadas y eso disminuye en las posibilidades de curación, pero también aumentan los costos de tratamiento. Vean ustedes la infraestructura que tenemos en el país. Tenemos 1.473 mastógrafos, el 30% son analógicos, 30% están digitalizados y 35-40% ya son digitales. Eso, lo comentaba, no ha dado resultado en el uso adecuado de la mastografía en el país y solamente tenemos una cobertura del 20%. En cuanto a equipos de radioterapia, tenemos en el país 212, todavía 31 de ellos son bombas de cobalto y en el país estamos viendo por la sustitución de las bombas de cobalto por aceleradores lineales. Nosotros tenemos una graduación de arriba de 120 residentes en las diferentes disciplinas de la oncología cada año y la eficiencia terminal está por arriba del 97%. Y afortunadamente tenemos 45 residentes que vienen de países de Centroamérica o bien de Sudamérica. Y en total hay 222 residentes de estas diferentes disciplinas. Vean ustedes cuántos oncólogos tenemos en el país para atender el problema de cáncer. 2.195, de los cuales 945 son cirujanos oncólogos, 174 son ginecólogos-oncólogos, 473 son oncólogos médicos, 264 oncólogos pediatras y 315 radio-oncólogos. Cuál es la necesidad que debe de haber por cada millón de habitantes, 20 oncólogos médicos y de 4 a 7 radio-oncólogos. Entonces, con estas cifras podemos saber la deficiencia y cuál es la necesidad y de por qué aprovechar el talento y trabajar en las escuelas de medicina y de la salud para impulsar la materia de oncología, pero también para que se interesen más los estudiantes para estas especialidades que están carentes en nuestros países y que son el primer nivel de contacto los muchachos que se encuentran en las facultades. ¿Cuál es la infraestructura que tenemos al interior del Instituto Nacional de Cancerología? En el 2014 inauguramos la nueva torre de hospitalización, son 77.000 metros cuadrados más y nos equipamos con todo lo que es imaginología, tenemos dos tomógrafos, dos equipos de PET-CT, dos resonadores magnéticos, tenemos ocho equipos de radioterapia, aceleradores lineales y con toda esta infraestructura, pues nos ha permitido ir reduciendo la atención de nuestros pacientes. Lo que se requiere, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, son de cinco a seis equipos de radioterapia por un millón de habitantes. En México, que tenemos 212 equipos, corresponde a 1.7 por millón de habitantes. ¿Qué es lo que hay en Latinoamérica? Y lo comentaban también en la mañana. Bueno, vean ustedes Uruguay, está por encima del resto de los países, tal vez porque el presidente de Uruguay, el doctor Tabaré Pásquez, es radioncólogo. Entonces, eso quiere decir que tienen que ir buscando las posiciones de ministros de salud o de presidentes de sus países. ¿Qué es lo que busca o buscamos en el Plan Nacional de Control de Cáncer? Pues uno diseñar políticas públicas, hacer una planeación estratégica, liderar a altos niveles. Se tiene que liderar el plan con el presidente de la República. Creo que si no lo llevamos a ese nivel, va a ser muy difícil que nosotros podamos permear esta tarea. Hay que coordinar de manera interinstitucional e intersectorial, no tan solo con nuestros pares de la salud, sino con educación pública, con agricultura, con economía, con trabajo, con todas las secretarías, los ministros, porque están entrelazadas. La salud es una política que nos corresponde a todos. En la regulación, en la normatividad, la gestión de los recursos presupuestales, los sistemas de información, los mecanismos en los que se evalúa el desempeño que tenemos y, obviamente, la rendición de cuentas. Estamos alineados igualmente con el marco del control del tabaco y con el marco que se estableció en la ONU para la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, en donde lo principal es controlar el consumo de tabaco, reducir el consumo de la sal, mejorar la dieta y la actividad física, reducir el consumo del nocivo del alcohol y mejorar el acceso de medicamentos esenciales y tecnología. En este sentido, les voy a poner unos ejemplos de cómo nosotros, como país que tuvo, tiene un nuevo gobierno, vino una reducción en cuanto a nuestro presupuesto, del que teníamos asignado, y entonces una forma de convencer al gobierno de que en la salud es muy difícil hacer este tipo de recortes, muy delicado por las consecuencias que puede tener, cuál fue la estrategia que tuvimos. En 2017, adquirimos un ciclotrón que fue construido en Bélgica, de la marca IVA, se construyó el búnker, fue un proyecto que nos costó 95 millones, si lo dividen entre 20 es el equivalente a dólares, y cuando nosotros a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda, le presentamos el proyecto, le comentamos, nosotros le comprábamos antes los radiofármacos a la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente hay cuatro ciclotones en todo el país, que son en privado y solamente uno en la UNAM. Equivalía más o menos a lo que serían 800 mil dólares, lo que nosotros le consumimos a la UNAM en radiofármacos. Si nos cierran el contrato del personal que no lo tenemos de base, sino pagado de manera eventual, nosotros tendríamos que cerrar la producción de radiofármacos, tendríamos al personal fuera y le tendríamos que comprar a la universidad en radiofármacos. O sea, era un sistema de perder, perder, perder. Cuando nosotros le hicimos cuentas de cuánto costaría tener contratado a este personal, aprovechar la instalación que tenemos en donde está el búnker y que además podemos producir otros radiofármacos para diagnóstico, para tratamiento, fue como nos fueron retornando poco a poco los recursos. Entonces, los acercamientos que tiene el Instituto con la Secretaría de Hacienda hicieron que todo el recurso que se había quitado se fuera poco a poco reintegrando. Y creo que es lo que tenemos que hacer, pero siempre se tienen que hacer estas estrategias a alto nivel. ¿Cuál es el potencial que tenemos nosotros? Con este ciclotron podemos nosotros dar atención a 400 kilómetros alrededor del Instituto, que equivale a dar atención a 26 gabinetes que cuentan con PET-CT. Y con ello, si hacemos un cálculo, pues estamos ingresando más o menos 3.5 millones de pesos por año, nada más en la distribución de FDG, de un solo radiofármaco. Pero si además le damos atención al Seguro Social, que no tiene un solo equipo de PET-CT en todo el país y que representa la atención de la mitad de toda la población, estaríamos ingresando 284 millones de pesos. Nada más se lo dividen entre 20 y equivale a dólares. Entonces, nada más un solo equipo, sabiéndolo utilizar, ampliamos la cobertura de los pacientes, pero además nosotros logramos tener un buen financiamiento. Lo mismo, abrimos viendo que en el país no existe una clínica de detección de cáncer de colon. Nosotros, con esta asociación que tuvimos con organizaciones no gubernamentales, tenemos el kit para el estudio del FIT y nosotros, gracias a las estrategias que seguimos, lo comenzamos a abrir, primero atender a los trabajadores del Instituto, después a la población en general y hemos logrado dar una cobertura a un sector muy amplio en estudios de detección de cáncer de colon. Y estamos dando precios muy accesibles, sobre todo a la población que no tiene seguridad social. Igualmente, tenemos ocho equipos aceleradores lineales, dos para uso de cirugía intraoperatoria, radioterapia intraoperatoria, y seis para dar atención de radioterapia externa. Igualmente, nosotros hicimos un estudio, porque parte de nuestro personal, con estas reducciones presupuestales, se ve afectada. Y cuando les mostramos cuánto costaba la nómina, pues inmediatamente nos regresaron al personal. Y de esa manera, también nosotros estamos reduciendo los tiempos de tratamiento y a nivel internacional, pues estamos ajustando nuestros tratamientos, sobre todo los que son concomitantes, radioterapia con quimioterapia. En investigación, creamos un colegio, el Colegio Mexicano para la Investigación en Cáncer. Y hoy tenemos más de 700 miembros en este colegio y provenientes de los diferentes estados de la República. ¿Qué es lo que hicimos? Estamos dando prioridad a los cinco principales tumores malignos que afectan a nuestra población. Y solamente les voy a dar un ejemplo. Provienen de diferentes estados de la República. Son cerca de 281 pacientes que incorporamos a un programa de cáncer de pulmón. Gestionamos para que adquiramos los medicamentos inhibidores de tirosín sinasa o anticuerpos monoclonales o bien inmunoterapia. Y lo que hemos logrado, que la supervivencia que había en cáncer de pulmón, que era del 20% a dos años, hoy estamos por arriba del 74% a dos años. Realmente ha sido un cambio sustancial. Entonces, consideramos que estas propuestas son viables y financieramente son sustentables. Los beneficios que pueden ser a mediano y a largo plazo es que podemos tener menor número de casos nuevos de cáncer, los periodos libres de enfermedad prolongarlos, tener mayor supervivencia y lo que es muy importante, dar una mayor calidad de vida. Un problema que en la mañana comentaban es el acceso que tenemos en el consumo de opioides. Si nos comparamos como Latinoamérica con los países desarrollados, vean ustedes, dan la impresión que en nuestros países los pacientes no tienen dolor. Entonces, muy importante porque en promedio solamente uno de cada diez de los pacientes con cáncer es bien tratado, es tratado de manera adecuada. Ahí es un terreno que tenemos para crecer. Para finalizar, ¿qué desafíos y qué conclusiones podríamos tener nosotros como una región como es Latinoamérica? Tenemos que implementar los planes nacionales de prevención y de control de cáncer, desarrollar estos registros de cáncer en base poblacional, aumentar y eficientar los programas de prevención y diagnóstico oportuno que ya tenemos en cada país, incrementar el acceso a terapias innovadoras y de cuidados paliativos, como el ejemplo que puse al adquirir el ciclotrón y que fue una recomendación que hicimos en Paraguay en lo que son las ciudades de desafío y en donde fue seleccionado Asunción como una ciudad modelo y no tan solo era adquirir el PET-CT, sino el ciclotrón para que le dé servicio a la región. Implementar la materia de oncología en las escuelas dedicadas a la salud, no tan solo en la medicina. Establecer un programa de sustento financiero en los servicios de cáncer. Estandarizar la infraestructura y tecnología mínima para el diagnóstico y manejo de cáncer y fortalecer la investigación, sobre todo aquella que va dirigido a la prevención y al control de cáncer. Y para terminar, hace cerca de 10 años trabajamos junto con el doctor Raúl Murillo, con el doctor Santini, con Gustavo Stefano, cuando el doctor Santini estaba como director del Instituto de Cáncerología, en Río de Janeiro, visitamos su biobanco y de ahí el Instituto Nacional de Cáncer de México desarrolló su propio laboratorio de biobancos. En la actualidad tenemos más de 7 mil muestras, principalmente de cáncer de mama, de colon, de ovario y tenemos más de 10 mil muestras de sangre que se están otorgando para proyectos de investigación. Y de esa manera es como estamos promoviendo la atención del cáncer en el país. Y estos son los retos que tenemos en el momento ante un nuevo gobierno de mostrar la tecnología que se tiene en las instituciones, poderla utilizar y poder hacer participación de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual se permiten estas asociaciones público y privadas y obviamente en un marco de transparencia para que no se satanice las relaciones que a veces mantenemos el sector público con el privado, porque yo creo que esa va a ser una de las estrategias que tenemos que seguir, de lo contrario el gobierno difícilmente va a poder sostener el manejo de los pacientes con cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Doctor, adelante. Buenas tardes. Pido disculpas, yo tengo una presentación, no fui tan justicia como la doctora Cerda y el doctor Meneses, entendí un poco diferente la dinámica del panel y lo que voy a tratar un poco es de centrarme en las dos preguntas que nos plantearon para la discusión, entre otras cosas porque quiero contar lo que ha sido la experiencia del ejercicio que se ha hecho investigación en cáncer en el país, pero ya no formo, como lo mencionó en la presentación, ya no soy parte del Instituto Nacional de Cancerología, institución a la que le debo prácticamente todo lo que soy en el mundo de la investigación en cáncer. La primera pregunta que se planteó para el panel es ¿cuál ha sido el desarrollo de las líneas de investigación en cáncer y qué retos y obstáculos se han encontrado para fortalecerlas? Y bueno, uno podría iniciar planteando una discusión sobre qué son líneas de investigación, pero no me quiero centrar allí, yo quiero asumirlo como las prioridades de investigación en cáncer para el control de la enfermedad en el país. Y en eso creo yo que el punto de partida para hablar de una buena evolución de esas prioridades de investigación es hacer una buena definición de las prioridades de investigación. En el año 2007 el Instituto Nacional de Cancerología hizo un ejercicio convocando algo que me parece interesante y es convocando a la comunidad científica del país, pero además de la comunidad científica del país, convocando a quienes serían usuarios potenciales del conocimiento que generar la comunidad científica y convocando a otros actores del sistema de salud, como los aseguradores, los pacientes. Y en ese ejercicio de priorización, cuyo evento final se hizo en el auditorio de Colciencias, se establecieron ocho prioridades o ocho áreas prioritares de investigación para el país. Esa definición, digamos que tuvo una discusión amplia. La primera discusión amplia es porque usualmente quienes trabajamos en investigación o en desarrollo de la ciencia, pues tenemos el sesgo de que queremos que lo que nosotros hacemos sea una prioridad para todo el mundo. Y eso ya plantea, digamos, alguna dificultad. Cuando se tenía este diálogo entre quien hace investigación y quien está en los servicios de salud o quien presta los servicios y considera que las prioridades son otras totalmente diferentes. Pero creo que eso fue un buen ejercicio. Pero el otro tema que creo yo que es bien importante es que en ese momento, en 2007, lo que encontramos es que realmente no teníamos cómo establecer prioridades absolutas y terminamos definiendo ocho líneas que abarcaban desde la investigación básica hasta la investigación en políticas públicas para el control del cáncer. Y eso per se representa también una dificultad porque implica que hay un espectro muy amplio de áreas de investigación y desarrollar esas prioridades es un tema bastante complejo. Y entonces iría al segundo punto en ese desarrollo de líneas y es cómo esas prioridades podríamos o no convertirlas en programas de investigación, o sea, que tuvieran una producción científica. Y allí el primer tema es que invitamos a todos los actores de ciencia y tecnología, como lo expresé, pero al final no quiere decir que todos hubieran estado totalmente de acuerdo con esas prioridades. y entonces era el Instituto Nacional de Cancerología más otros actores del espectro de ciencia y tecnología del país, incluyendo otros institutos de gobierno y las universidades con quienes deberíamos de alguna forma tratar de trabajar para desarrollar esas líneas. Al interior del instituto se trató de hacer una alineación de los grupos de investigación con esas prioridades que se definieron y uno diría que casi que había un grupo de investigación por cada línea, no para todas, pero eso permitió que se avanzaran muchos temas en el país. Yo creo que el Instituto hizo un progreso grande en establecer o identificar exactamente cuál era el comportamiento de la enfermedad en Colombia, se produjo el primer atlas de mortalidad, se produjeron las estimaciones de incidencia para cada uno de los departamentos del país. Bueno, creo que hubo un avance importante en algunas áreas. Puedo mencionar también que a partir de esa definición, la investigación en políticas, por ejemplo, que fue una de las áreas prioritarias, generó algunos trabajos alrededor de cómo era la dinámica política alrededor de la legislación para el tabaco y logramos a partir de eso identificar ciertas cosas que nos ayudaron a que el país tuviera finalmente una ley de control del tabaquismo integral, impulsada también por el convenio marco de la OMS, sin duda. Puedo decir también que a partir del establecimiento de esos grupos logramos trabajar en algunas áreas, por ejemplo, en el área de detección temprana se identificó como prioridad la necesidad de reducir la brecha entre lo que era el tamizaje y el tratamiento y entonces se hicieron los trabajos de abordajes alternativos como el deber y tratar, que hoy es parte de las guías del país. O sea, creo que hubo un avance importante en ello, pero como dificultades tendría que decir que también había una concurrencia institucional en donde yo creo que todavía creo que nos seguimos estrellando muchas veces en términos de lo que quiere hacer una institución, quiere hacer la otra, quien quiere ser el líder de un área prioritaria de estas y tenemos una discusión permanente alrededor de ese tema que siento que todavía no logramos superar. En ese ejercicio de desarrollo de capacidades yo creo que hay que mencionar otras cosas. El doctor Meneses mencionó cómo en esa época trabajamos en la construcción de biobancos, que era una necesidad grande para poder fortalecer el componente de investigación y tratamos de organizar algunas áreas de trabajo, pero tengo que decir, por ejemplo, que en el área de investigación clínica siempre ha sido un reto, siempre ha sido un reto lograr tener investigación clínica que tenga una dinámica, puedo decir, independiente de la industria. Eso no quiere decir que odiemos la industria ni que no querramos trabajar con ellos, sino la capacidad de hacer investigación clínica para responder preguntas que a la industria no le interesan, aunque no son prioritarios para ellos, pero que para nosotros sí lo son. Y allí ha habido una dificultad grande que creo que ha sido difícil, entre otras cosas porque la industria nos avasalla pues la cantidad de recursos que tiene y que pone para el desarrollo de su investigación, termina en el área clínica poniendo las prioridades de investigación independiente en otro terreno. Un tema que creo importante, trabajamos mucho para lograr el desarrollo de esa línea fue la participación en redes. La participación en redes internacionales, yo traté de enumerar algunas aquí, nos hicimos miembros colaboradores de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer en ese momento, entramos a la colaboración, a lo que se llama Breast Health Global Initiative, que es una iniciativa global de investigación en cáncer de mama. Entramos a ser parte de la red de investigación para América Latina del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, eso estuvimos tratando de trabajarlo en alguna medida con la red de institutos nacionales de cáncer de América Latina y un poco antes de que yo partiera del instituto logramos ingresar a SUOC, que es el Southwest Oncology Group, del que es parte también del Instituto Nacional de Cancerología de México y creo que esa participación en redes le dio una dinámica muy importante al desarrollo de la investigación institucional. Intentamos también crear redes nacionales, no me atrevería a dar un diagnóstico de ello, creo que lo seguimos intentando, hacemos por lo menos una convocatoria y una reunión periódica invitando a todos aquellos que trabajan en investigación en cáncer a que vengan y cuenten cuáles han sido sus experiencias. Creo que a pesar de que venimos y contamos las experiencias, la colaboración no es que sea muy amplia entre estas instituciones, es mi impresión, probablemente Carolina pueda decir sí, si estoy equivocado. Esto es un poco lo que fue la evolución desde la mirada institucional que yo podría contar, pero tengo que decir que ha habido algunos hechos externos que nos plantean retos que creo que no hemos logrado afrontar de manera apropiada. Uno de ellos es que el país empezó a trabajar muy fuerte y una inversión grande de recursos en lo que era el desarrollo de guías de práctica clínica y las evaluaciones económicas. Y mi visión es que se puso tanto recurso y tanto énfasis en ello, que eso terminó cooptando todos los epidemiólogos, terminaron casi la mayoría de ellos volcándose al desarrollo de guías y a las evaluaciones económicas y de esa manera minando la investigación epidemiológica y otro tipo de investigación que pudiera tener el país. O sea, creo que hay una gran proporción de gente muy talentosa que tuvimos en el instituto que hoy está dedicada a la economía y está dedicada a la construcción de guías, es decir, a la recopilación sistemática de evidencia que otros producen y no a la producción de evidencia propia y creo que eso fue algo que fue externo, pero que nos terminó golpeando muy duro. Pero hay otros temas que han venido ocurriendo y que también, bueno, yo aquí diría es que no hemos logrado ponernos a tono con ellos. Si es, por ejemplo, todo el advenimiento de lo que ha sido la oncología traslacional, ese vínculo más fuerte entre la investigación del laboratorio y el traslado de esos descubrimientos a la práctica clínica y creo que eso prácticamente nos pasó por encima y no logramos organizarnos para hacer una buena inversión y una buena organización alrededor de ello, que requiere, entre otras cosas, mejorar todo el tema del laboratorio, tener modelos preclínicos y tener otra serie de recursos que hoy yo creo que seguimos adoleciendo ellos y que no hemos logrado ponernos a tono con ellos. Un elemento importante también en este desarrollo yo creo que es precisamente la necesidad de evaluarnos. O sea, aparte de la evolución, necesitamos la evaluación y la evaluación es mirarnos en términos de qué definimos como prioridad, cómo han transcurrido esas prioridades y qué hemos logrado, qué no hemos logrado y qué vale la pena tratar de seguir intentando y en qué vale la pena cambiar el rumbo. El Instituto publicó en el 2016 una evaluación, la publicó la doctora Marta Serrano, un poco de cómo ha sido la evolución de esas líneas y lo que encuentro es que algunas de ellas, algunos de los ejemplos que mencioné, es ejemplos de áreas que tuvieron buena evolución, pero también menciona allí claramente que hay áreas, por ejemplo, se menciona el área de investigación en aspectos psicosociales del cáncer, que tuvo una evolución muy pobre, muy deficiente y en la parte clínica también. Y creo que no sé qué tanto se haya podido usar esa evaluación para hacer un repensar de lo que han sido esas líneas. Eso en relación con la primera pregunta. La segunda pregunta que se planteó para el PAN es ¿cuáles han sido las estrategias implementadas por los institutos de cáncer para atraer y fidelizar el talento humano en investigación? Y yo aquí quiero referirme a dos cosas, una al talento humano propiamente dicho y otra a los recursos financieros. Y en el talento humano hay dos cosas que yo encuentro críticas. De una parte, lograr la participación de los clínicos en investigación es difícil, es difícil la dinámica del mercado laboral hoy en la parte clínica, oncología pues tiene unas particularidades, creo que es privilegiada en muchísimos sentidos y lograr que uno compense eso con los recursos que existen para investigación es un tema bastante complicado y la única que lo logra de manera apropiada es la industria farmacéutica y de allí volvemos al mismo círculo vicioso que son los únicos que tienen capacidad de pagar en un nivel de remuneración que coincida con lo que es la dinámica del mercado laboral en la oncología hoy y lo que son estudios independientes otra vez quedan allí golpeados y quedan un poco relegados con ese tema. Pero si esos son los clínicos, yo diría que hay un problema general con los investigadores en Colombia, no sé en otros escenarios y es que los niveles de remuneración son bajos, son bajos en general y hay una dinámica compleja por lo menos en las instituciones del Estado y creo que en muchas de las universidades y es que es difícil que esos investigadores puedan tener una remuneración adicional, de hecho hay restricciones para recibir remuneración adicional, no es posible recibir remuneración adicional lo que implica un esquema totalmente diferente al de países desarrollados en la medida en que el investigador consigue recursos tiene la posibilidad también de mejorar sus ingresos aquí no, aquí tenemos una restricción absoluta y entonces no hay una motivación para conseguir nuevos recursos porque es conseguir más trabajo por el mismo estímulo salarial es un tema demasiado complicado pero además de eso hay una visión de la vinculación aquí lo denominamos en planta en planta quiere decir una vinculación dentro de la nómina institucional con un salario fijo que difícilmente es movible y que además implica que si yo hago o no hago recibo el mismo salario no hay ningún inconveniente por no hacer allí puedo estar y puedo decir con tristeza que en nuestra experiencia y mientras estuve en el instituto vi personas que llevan 14 años y han publicado cuatro cosas y 14 años como investigador con cuatro publicaciones pues uno dice miércoles y entonces ¿qué estamos haciendo? o sea es un tema demasiado complejo entonces creo que las dinámicas de remuneración de los investigadores no favorecen para nada el desarrollo de la investigación en el país y creo que es un tema que debería pensarse pero además del recurso humano con estas dos cosas las dificultades en la parte clínica y la remuneración general de los investigadores quisiera referirme un poco a los recursos financieros y un tema crítico que veo aquí es que a pesar de que se hizo el ejercicio que expresé en 2007 que se cerró en el auditorio de conciencias las convocatorias de investigación del país nunca han estado orientadas por las líneas de investigación que se definieron en su momento las convocatorias para el tema de cáncer o sea no ha habido un diálogo entre lo que hace y pues aprovecho que está la doctora Calderón aquí nunca ha habido un diálogo entre eso que se definió de una manera amplia y lo que se propone en términos de las convocatorias para la asignación de recursos en investigación en el tema de cáncer en particular expreso yo porque no puedo hablar de otras cosas yo creo que sería necesario tener una mejor alineación y si es que no creemos en las prioridades que se definieron pues como dije evaluémoslas, revisémoslas y definamos otras pero hagamos una invitación diferente de hecho en esa medida pienso un poco en lo que ocurre en Estados Unidos por ejemplo y es el Instituto Nacional de Cáncer es realmente quien orienta los recursos de investigación en cáncer en el país y son las convocatorias que se hacen a través del Instituto Nacional de Cáncer en donde se asignan los recursos para los grupos de investigación del país no quiere decir que aquí tenga que ser igual tenga que ser igual pero debería haber un mejor diálogo entre un instituto de gobierno como el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto de Investigación que es Colcienses pero lo otro que diría es que no sé si eso se logra algún día si no se logra pues bueno ya será un tema de las dinámicas de gobierno pero lo otro que diría es que las convocatorias como se están haciendo no están a tono con lo que está ocurriendo en términos de la generación de conocimiento en Colombia perdón, en el mundo y quiero hacer referencia yo lo hago de manera muy amable pues porque es muy fácil pararse aquí a criticar y otra cosa es sentarse a organizar una cosa de estas y tratar de llamar a la gente se plantea todavía la invitación por tipos de cáncer yo entiendo y es coincido con Abelardo en que uno tiene que priorizar los tipos de cáncer que son más relevantes para el país pero cuando yo miro y pues he tenido la oportunidad de participar y de recibir algunas becas de investigación de convocatorias internacionales hoy puedo decir con alguna satisfacción que estoy corriendo algún estudio financiado por la comunidad europea a través de su programa de Horizonte 2020 y algún proyecto del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos lo que uno ve es que las convocatorias no se hacen de esa manera las convocatorias en las que no tengo ese par pero también he fallado a montones como todos los investigadores aplicamos y aplicamos hasta que por fin nos revienta alguna pero lo que yo veo por ejemplo es que las convocatorias de Horizonte 2020 están orientadas a campos de investigación que necesitan desarrollar entonces vamos a hacer una investigación en oncología traslacional y dentro de esa convocatoria en oncología traslacional priorizan algunos tipos de cáncer o priorizan no necesariamente tipos de cáncer algunos problemas del conocimiento que necesitan resolverse a través de la oncología traslacional o hacen una convocatoria para investigación en implementación implementation research y definen allí cuál es el tipo de problemas que quieren resolver a través de la investigación en implementación o si pienso en el proyecto en el que estoy participando con recursos del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos se dio a través de una convocatoria que fue para el desarrollo de tecnologías asequibles o affordable technologies para control de enfermedades prevalentes en los países en desarrollo y entonces lo que se está hablando allí es si tenemos un ecógrafo que pueda ser portátil y diagnosticar cáncer de mama si tenemos un equipo que pueda hacer tratamiento adolativo al cuello heterino que también sea portátil es decir lo que yo veo es que las convocatorias de investigación en el mundo desarrollado se están haciendo de una manera diferente como las estamos haciendo nosotros y tienen puntos más específicos si uno piensa en el Medical Research Council lo último que está sacando son lo que se denomina Challenge Question y es defino una pregunta o una serie de preguntas que quiero resolver y quiero que mis grupos de investigación se presenten alrededor de esas preguntas que quiero resolver esos problemas de conocimiento que quiero resolver entonces yo diría que con este panorama cerraría básicamente yo diría para concluir que se necesitan acuerdos nacionales amplios en términos de las prioridades de investigación en cáncer y creo que allí es necesario un mejor diálogo entre las instituciones de gobierno para definir las prioridades y para orientar los recursos que se ponen en investigación quería mencionar referente por ejemplo al tema de invitar por tipos de cáncer es que tampoco hacemos diferencia entre las necesidades para cada tipo de cáncer hoy lo que pasa en el país en cáncer de cuello uterino es totalmente diferente de lo que está pasando en cáncer de colon en cáncer de mama y las necesidades de conocimiento para el control de cáncer de cuello uterino son totalmente diferentes de las necesidades de conocimiento para el control de cáncer de colon en colombia y sin embargo la convocatoria la hacemos por tipo de cáncer sin diferenciar las necesidades para esos tipos de cáncer y por eso creo que es difícil el abordaje del tipo de enfermedad entonces creo que es necesario un acuerdo nacional para definir esas prioridades pero para orientar los recursos también de esas prioridades creo que es absolutamente necesario repensar cómo estamos haciendo la remuneración de los investigadores en el país yo creo que hay muchos modelos en el mundo que son más exitosos que definitivamente el ingreso económico es la motivación más grande que tenemos todos los seres humanos desafortunadamente así es y ligar eso de una mejor manera con la generación de conocimiento creo que es importante la posibilidad de hacer spin-off que no es ninguna gran novedad o sea es algo que ya ocurre en la inmensa mayoría del mundo desarrollado si un investigador logra desarrollar un concepto nuevo que puede ser explotado económicamente brindarle la oportunidad de que lo explote es una motivación gigante para la gente para tratar de generar nuevo conocimiento y aquí no tenemos ese tipo de cosas yo dejaré allí y bueno dejaré abierta la discusión para otros comentarios muchas gracias doctor muchas gracias por su exposición a las dos preguntas que se han planteado en este panel yo quisiera arrancar con el doctor porque pues estamos en el tema fresquito hablamos de conciencias entonces yo una de las primeras cosas que le quería preguntar sobre la base que usted ya nos resolvió un poco esas preguntas le quería decir que nos diera una recomendación como conciencias como Estado como Ministerio usted hace una serie de recomendaciones que las vamos a tener en cuenta pero nos gustaría cosas como en el marco del nuevo Ministerio en el marco de lo que está sucediendo con la misión de sabios como escuchar esas recomendaciones de parte de ustedes para ver cómo lo podemos vincular esa recomendación en el contexto futuro que por supuesto como todos entenderán tal parece que el sistema va a tener un cambio absoluto entonces pues como para recoger esas recomendaciones y llevarlas bueno eso es la pregunta del millón dice yo es decir yo creo que como expresé para mí y trataría de no centrarme tanto en Colombia conciencia sino tener una perspectiva más amplia de lo que puede pasar en América Latina yo creo que un punto de partida fundamental es que seamos claros en las prioridades o en la necesidad de generación de conocimiento que hay alrededor del control de la enfermedad como dije nosotros hicimos un ejercicio en 2007 yo tuve la oportunidad de ser parte en ese momento como cabeza del área de investigaciones el director era el doctor Carlos Vicente Rada y creo que hacer ese tipo de ejercicios es fundamental yo como lo dije también creo que es necesario hacerlos no sólo con la comunidad científica porque tenemos un sesgo gigante de querer investigar en lo que a mí me parece importante y eso para el que está atendiendo al paciente puede que no tenga ninguna relevancia y que la visión puede no o sea casi con seguridad que la mayoría de las veces tenemos visiones muy diferentes de las necesidades de conocimiento entonces creo que el punto de partida debe ser un diálogo amplio en ese sentido pero creo que lo que se construya ese diálogo amplio en cualquiera de los países en Colombia debería tener una repercusión después como lo expresé en el desarrollo de programas y la asignación de recursos porque un poco lo que siento yo es que si bien en el instituto hubo una coherencia en términos de esas prioridades y la definición de programas institucionales desafortunadamente mi sensación es que para el país no fue lo mismo o sea eso ocurrió en el instituto pero en el resto del país no ocurrió y si fue un diálogo nacional y fue un acuerdo nacional pensaría que lo lógico es que nos alineáramos alrededor de lo que acordemos no sé qué puede hacer pero votaría por hacer nuevamente un ejercicio de esos para tratar de orientar el tema no sé mis colegas qué opinan si igual nosotros cuando optamos en el colegio mexicano para la investigación en cáncer de centrarnos en cinco principales tumores era un poco para disminuir la carga de la enfermedad el uso de los recursos no alcanzaba para todos sino centrarnos en estas cinco principales neoplasias porque había quienes en algún estado se gastaban para algo que era irrelevante estaban buscando moléculas que iban a ser irrelevantes para una aplicación clínica pero no apartándonos de los objetivos del plan nacional de control de cáncer en donde ahí sí se abarcan todo el tipo de tumores pero estableciendo las políticas de educación de prevención de tratamiento acceso a tratamiento de cuidados paliativos de rehabilitación de financiamiento de investigación sin dejar de lado esto que sí creo yo que es una necesidad en todos nuestros países pero igual comparto la idea con el doctor Murillo de tenemos que ir poniéndonos de acuerdo clínicos e investigadores en estas líneas de investigación sobre todo en aquella medicina que puede ser traslacional porque creo que hoy es necesario que los recursos se optimicen y que veamos resultados ya directamente sobre el paciente de lo contrario difícilmente vamos a poder generar mejoras en los pacientes gracias yo comparto la opinión yo creo que hay que llegar a consenso y ver lo que tiene mayor rendimiento para nuestras comunidades no podemos dilapidar los escasos recursos acá hay personas de muchos países supongo que de Sudamérica hay una cosa muy importante que hay que contarles a ustedes y es cómo en Colombia funcionan el grueso de las investigaciones que estamos financiando a través de conciencias todo lo que tiene que ver con ciencias médicas y de la salud con recursos que vienen del gobierno se financian con unos recursos que son de un fondo que se llama el fondo de investigación en salud ese fondo de investigación en salud tiene cuatro personas que toman las decisiones de qué ocurre con esos recursos hacia dónde se deben dirigir cómo se tienen que invertir Colciencia se hace una propuesta que se lleva a los cuatro miembros de ese comité que son el viceministro de salud pública y prestación de servicios el director de epidemiología y demografía del ministerio de salud el director general de colciencias y el director de fomento a la investigación son estas cuatro personas quienes toman finalmente la decisión de qué sucede yo los oigo a todos y particularmente a mis compañeros de Colombia y uno tiene la sensación y me disculparán que lo diga tan abiertamente como que hay una desconexión Colciencias lleva la propuesta sin embargo el ministerio que conoce el panorama epidemiológico del país pues hace una propuesta alternativa o dice bueno en cáncer tenemos que enfocarnos en estas o aquellas decisiones entonces sin duda ahí hay un trabajo muy importante que hacer porque al parecer hay una total desconexión entre las necesidades en investigación y el panorama epidemiológico que pueda tener el país en términos de enfermedades en este caso de cáncer siguiendo con las preguntas la siguiente pregunta pues que quiero hacerle a los tres tiene que ver con pues con lo de cuáles deberían ser esas estrategias para fidelizar el talento humano en investigación pero yo quiero que me que me hablen no desde la parte obvia que es la de incentivar a los investigadores con unos mejores salarios con que puedan acceder a esos recursos otro tipo de de incentivos que se le pudiesen dar a los investigadores en esos términos que no sean necesariamente económicos justamente lo que menos podemos hacer es con incentivos económicos porque no los hay entonces si uno les promete dinero este se van a dar cuenta que les estamos mintiendo creo que lo lo que comentábamos en la mañana tenemos que trabajar mucho en educar a nuestros estudiantes en todo el sector salud en hacerle ver lo que son estas enfermedades dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles y en donde ubicaron al cáncer dentro de estas creo que lo que tenemos que enseñarles para motivarlos a que ellos se interesen el tema de cáncer nos vamos a morir todos y siempre va a haber muchas preguntas detrás del cáncer el cáncer nos va a dar para mucho desde la prevención el diagnóstico temprano estrategias para acceso a medicamentos cada vez hay más tratamientos innovadores en cuidados paliativos hay tantos temas de humanidad que tratar con los pacientes de rehabilitación es decir yo creo que si uno acerca a los estudiantes de todo el área de la salud de enfermería medicina estomatología con nuestras instituciones ahí se va a ver la nobleza de lo que es tratar con estos pacientes crear realmente un compromiso y yo por ejemplo en el instituto lo que veo es una pasión en todas las áreas me ha tocado ver tengo 33 años en el instituto y me ha tocado ver como poco a poco todas las áreas comienzan a tener una alta sensibilidad de darle algo a la institución y a los pacientes veo muchos líderes por ejemplo pelean en el congreso por recursos para cáncer de ovario pero no nada más para acceso a tratamientos sino en rehabilitación en acercamiento a la familia en acompañamiento en educar y fortalecer al cuidador primario porque a veces se desgasta mucho en el manejo de un paciente y pedimos que todos ellos finalmente acumulen la información y la publiquen es una forma en la que además de que se les prepara para la atención médica también para hacer investigación entonces creo que es la manera en la que vamos fortaleciendo estos diferentes cuadros en enfermería en trabajo social en nutrición en las diferentes disciplinas de la oncología y es la forma en la que yo creo que podemos irlos motivando hoy tenemos más de 100 alumnos clínicos metidos en investigación y el salario son dos mil pesos que vendrían siendo dos mil entre veinte que será cien dólares o sea es muy poco realmente la motivación que tienen no es la económica sino realmente es el apoyo a la y no es lo ideal deberíamos de deberíamos de crear más conciencia a nivel de gobierno y de la Secretaría de Hacienda porque estuviera mejor estimulado el investigador porque finalmente un país en donde se genere educación e investigación van a ser los países que finalmente salgan adelante Sí gracias Aló Sí yo creo que este tema es de la mayor importancia y digamos habrían como algunas reflexiones que quisiera que ustedes nos ilustraran Ciertamente el tema de la investigación tiene unos parámetros que son absolutamente distintos al funcionamiento ordinario del quehacer administrativo público y estos institutos de cáncer pues son instituciones públicas el Instituto Nacional de Cancerología por ejemplo es una una entidad que tiene un régimen de empresa social del Estado pero que realiza su desinvestigación y que obviamente no dialoga su régimen institucional con su quehacer investigativo que digamos será un gran reto para la redefinición del sistema de ciencia y tecnología en Colombia como generar un régimen del investigador y en general para los países para todos los países que permita una serie de características que no tenemos en los países pero que potenciarían fuertemente la investigación el doctor Murillo lo estaba comentando implícitamente está el tema de los incentivos está el tema de los grants más que un tema de simple remuneración es un tema de cómo se promueve la investigación o sea trasciende simplemente el hecho de hablar de una remuneración egoísta digamos del investigador para colocar en un plan de una estrategia económica de desarrollo la investigación entonces digamos ese tema de la remuneración no puede verse como un tema individual hay que verlo digamos como una política asociada a los grants y al desarrollo de la política investigativa como una estrategia fundamental pero también detrás de eso hay una gran cantidad de temas que están asociadas a la gestión humana no sé ustedes por ejemplo en los países cómo lo han desarrollado cómo se han desarrollado las pasantías cómo se logra que los investigadores puedan tener libre movilidad para articularse a las redes internacionales de investigación para traer los investigadores de afuera articulados a esas redes y poder potenciar digamos el trabajo nacional en problemas fundamentales de investigación cómo los proyectos de investigación no caben dentro de los parámetros normales de los proyectos oficialmente definidos por el Estado como si fuera un proyecto de obras públicas o de vías públicas por ejemplo las anualidades presupuestales que no aplican en los proyectos de investigación o por ejemplo dónde comienzan y dónde terminan los proyectos de investigación versus dónde comienza una carretera y dónde termina la carretera pues obviamente digamos la carretera se sabe dónde arranca y dónde termina cuando se hace bien por supuesto pero la investigación se sabe dónde comienza pero no se sabe dónde termina porque el conocimiento y la naturaleza del conocimiento tiene esa característica completamente distinta entonces digamos y en el caso particularmente de un régimen ordinario digamos de vinculación de los médicos a los servicios es muy difícil pensar de que bajo un régimen ordinario de administración se logre potenciar la investigación hay que tener un régimen completamente diferente hay que repensar completamente esos régimenes de vinculación del talento humano de la capacidad del investigador y también hay que repensar incluso la misma institucionalidad porque el doctor Murillo bien lo decía cómo se logra articular la clínica con la investigación básica cómo se logra articular la investigación básica en clínica con la investigación epidemiológica y finalmente eso no son estancos eso deberían obedecer a una gran estrategia de desarrollo de investigación por ejemplo en el caso del cáncer entonces yo quisiera ver ustedes qué piensan alrededor de esos temas porque sería muy interesante discutirlos y ilustrarlos son las experiencias nacionales lo ven como problema cómo podemos responder a esos retos a esas preguntas sobre todo en un área donde la investigación es totalmente transnacional hoy en día absolutamente transnacional estamos viendo la dinámica por ejemplo de Cataluña estamos viendo la dinámica en los centros de investigación de cáncer en Estados Unidos estamos viendo lo que está haciendo la Unión Europea en el desarrollo de otros enfoques completamente distintos en la terapia del cáncer y en la propia comprensión digamos del cáncer yo quisiera resaltar un par de cosas que ha mencionado y probablemente anotar alguna adicional y ese primero quisiera que la pregunta enfocada no tocar el tema de remuneración no implique que eso no es discutible porque igual pienso que es un tema central como lo han estado expresando pero coincido en que hay algo que disfrutamos mucho quienes trabajamos en investigación y es ser parte de la comunidad científica lo que acaba de mencionar de la movilidad y la posibilidad de participar en encuentros de distinto tipo en el orden internacional es algo que yo puedo decirlo personalmente y veo que cuando me encuentro con quienes trabajan en investigación disfrutamos de una manera importante y posibilitar que los investigadores sean parte de esas redes internacionales creo que es una compensación que tiene mucho valor para quienes trabajamos en esta área eso de cara a lo que pudiera ser una red internacional entre otras cosas porque es que aprendemos mucho y cuando vemos y podemos compartir lo que otros están haciendo o recibir de lo que están haciendo pues también nos nutrimos de inquietudes de ideas y de posibilidades de desarrollar la investigación propia pero el otro tema que yo creo que es importante es cómo fortalecer o favorecer más también esa comunidad nacional como expresaba venimos bueno yo venimos ya no puedo decir venimos pero veníamos por lo menos y creo que se sigue el instituto haciendo un esfuerzo por tener una red nacional de investigación en cáncer hay algunas cosas que yo veo pues si que digo con mucho respeto y con mucho cariño por ejemplo lo que se tiene hoy de pool index de la calificación de las revistas yo lo cambiaría por tener un repositorio que nos informe a todos de que están haciendo los demás en este país alrededor del tema que trabajamos yo realmente lo digo de manera muy respetuosa no veo mayor utilidad en calificar las revistas y si vería mucha utilidad en que tuviéramos un repositorio en donde nos enteráramos de qué está pasando con la investigación no tengo idea en el cauca la investigación en cáncer o la investigación en lo que sea un repositorio que seguramente vale un recurso importante pero que creo que vale la pena para tratar de armar comunidad nacional con un montón de cosas que seguramente no somos capaces todavía de publicar en las revistas que están indexadas internacionalmente y otro tema que acaba de mencionar el doctor que me parece importante son los horizontes de tiempo frente a la investigación o sea no sólo el tema de la anualidad del presupuesto si yo estoy hablando de cáncer y estoy hablando de investigación en riesgo estoy hablando inclusive de desenlaces clínicos los horizontes de tiempo son bastante prolongados de hecho alguna convocatoria del Instituto de Cáncer de los Estados Unidos fue para constituir cohortes una cohorte que quiera valorar el riesgo de desarrollo de la enfermedad frente a factores moleculares ambientales de menos de 10 años en cáncer es una cohorte que difícilmente va a arrojar un resultado poderoso y si yo tengo digamos proyectos que me toca ejecutarlos en dos o tres años pues nunca voy a poder tener ese tipo de investigación en el país entonces me parece que esos dos temas la posibilidad de armar redes de ser parte de redes internacionales de armar redes nacionales y pensar diferente algunas de las cosas que se están financiando creo que será un estímulo importante el otro tema frente a la financiación es y de nuevo insisto yo no sé en los otros países que ocurre pero el peso administrativo de recibir un gran es gigante o sea la cantidad de trabajo alrededor del tema administrativo que a veces uno dice miércoles me voy a meter en un lío si recibo estos recursos porque esto es una cantidad de trabajo administrativo que uno dice ¿por qué tiene que haber tanto trabajo administrativo? les soy franco yo pues como decía no es que sea el más experto ni mucho menos pero un par de experiencias por lo menos con becas internacionales y en realidad el trabajo administrativo es mucho más pequeño el que podemos tener por lo menos en Colombia no sé cómo ocurre en los otros países pero no quiere decir que no haya control no quiere decir que no haya un seguimiento estricto de las ejecuciones yo creo que eso tiene que existir y más en un ambiente como el latinoamericano en donde suceden tantas cosas por fuera de lo que debieran suceder pero yo creo los elementos las redes los horizontes de tiempo diferentes para los proyectos en una enfermedad que los necesita y la posibilidad de tener una agilidad o una dinámica diferente frente a la ejecución de recursos son cosas que seguramente favorecerían el ejercicio de la investigación bueno la experiencia nuestra es que al ser un instituto público dependemos de una estructura de remuneraciones fijas en la cual no podemos suplementar por investigación o por docencia entonces al acuerdo que se ha llegado como comunidad aceptada por la autoridad es la protección del tiempo o sea si yo voy hasta cargo de investigación estimo el tiempo regular y tengo que responder con algún producto en forma digamos también periódica lo mismo para la docencia y eso quiere decir que le resto producción clínica ya esa es la manera como retribuimos en el fondo que y lo motivamos que haga investigación y la otra cosa es la lata que explica el doctor de todos los administrativos que llevan los estudios bueno para eso está este equipo de soporte que está entrenado y hace toda esta tarea administrativa hace los cálculos hace las transferencias recauda paga y a uno lo deja con la disponibilidad del tiempo para pensar y hacer la investigación propiamente tal es interesante y yo creo que podría ser otra motivación para los investigadores eso de formar partes de redes de investigaciones que tengan más experiencia que a uno digamos la interacción con ellos le sea de gran aporte nosotros somos parte de todos nuestros médicos oncólogos y cirujanos son parte del GOCHI que explicaba yo que es un grupo cooperativo de investigación en cáncer en el país al cual llegan muchos estudios clínicos y todos digamos participamos a través de este grupo cooperativo que logra sacar trabajos importantes que se publican en revistas indexadas lo cual nos llena de orgullo digamos y esa es otra de las motivaciones eso es lo que yo podría aportar en México tenemos un sistema el sistema nacional de investigadores que tiene el hecho de pertenecer al sistema nacional de investigadores como comentaba el doctor Murillo es muy motivante para un profesional además de que si hay una mejor remuneración en este sistema nacional de investigadores y nos califican de acuerdo a nuestra producción científica es el primer criterio para nosotros pertenecer al sistema nacional de investigadores el instituto nacional de cancerología tiene varias fuentes de cómo obtiene recursos uno es por proyectos con CONACYT en donde se someten proyectos por ejemplo en cáncer y a través de este se obtiene financiamiento el otro es con la industria farmacéutica pero como bien decía Raúl muchas veces depende de lo que la industria quiere preguntar y no lo que la iniciativa apropia otros son de iniciativa propia en donde nosotros con el patronato del instituto nacional de cancerología recibimos un apoyo y formamos una red junto con este colegio mexicano para la investigación en cáncer y nosotros becamos tanto a estudiantes que tenemos incorporadas en investigación como a aquellos que están en medicina y doctorado y van a universidades a los Estados Unidos o a Europa y ellos reciben también apoyo cuando regresan tienen el compromiso de publicar lo que hayan ellos hecho en investigación el 70% de todos los que estamos en proyectos de investigación pertenecen al sistema nacional de investigadores de los que hacen puramente investigación y de la parte clínica el 30% de nuestros médicos están en el sistema nacional de investigadores y por qué es motivante porque nosotros lo que buscamos es que la diferencia entre lo que es un instituto de lo que es un hospital es precisamente la investigación entonces cuando seleccionamos al personal médico o de investigación el compromiso es ese que hagamos investigación ligada a la asistencia de calidad y a la docencia la diferencia importante es que el hospital es meramente asistencial y de educación y el instituto tiene que además participar en proyectos de investigación y para los que ya están formados como investigadores pues ganan más que el director o sea como ahí si hay estímulos tanto federales como por CONACYT como por el instituto y por el sistema de ser investigadores pues ganan más que uno siendo investigadores entonces todavía es más motivante por eso es que de las 138 publicaciones que en promedio estamos generando al año el 91% son en revistas de alto impacto y es por esta razón en donde hemos logrado que los estudiantes los que están en mesía los que están en doctorado y los que ya están formados pues siempre tengan esta motivación y entre más publiquen serán aceptados en el sistema nacional de investigadores y además de su salario reciben un apoyo adicional por ejemplo yo como director gano como director pero al ser miembro del sistema nacional de investigadores gano como una cuarta parte más por pertenecer al sistema pero me tengo que mantener publicando anualmente me van calificando y entonces así podemos nosotros está trabajando en asistencia en docencia pero además en investigación bueno gracias voy único agregar un comentario que creo que solo puedo hacer por la senioridad los viejos pueden decir muchas cosas que los jóvenes muchas veces no pueden así yo puedo abordar dos aspectos que me parecen muy importantes y que apenas para agregar porque yo estoy de acuerdo en general con muchos dos comentarios hechos aquí en riquísima discusión y yo también no soy un investigador por tanto mis comentarios están bajo a esta declaración preliminar pero el primer como como dirigente durante diez años de una institución fuertemente involucrada como fue demostrado aquí con el tema de control de cáncer en el país en sus distintas dimensiones inclusive en la investigación en este sentido un componente que es nuevo en la percepción de la sociedad es que el tema de salud en general y de cáncer en particular tiene un importante impacto económico el tema de salud en Brasil hoy ocupa 9% del producto interno bruto del país salud es el mayor empregador en el país más que industria casi el dobro de industria entonces este tema económico requiere conocimiento profundizar el conocimiento no solo sobre los aspectos específicos técnicos de la investigación clínica o básico o que sea pero la investigación social socioeconómica que es un objetivo absolutamente necesario y otro punto que quería abordar un poco más filosófico es que yo creo profundamente que el cáncer está permitiendo promover una mudanza paradigmática en las actividades de medicina en particular y de salud en general el modelo pasteuriano de las molestias infecciosas está absolutamente superado como modelo organizativo del sistema de salud y de las organizaciones de salud incluso de sus diferentes distintas actividades solo que como un cambio de paradigma no se sabe lo que va a pasar sabemos lo que pasó como cuáles son los digamos los temas que no conseguimos solucionar estamos frente a temas que son extremamente desafiadores y que no tenemos un modelo para responder entonces para tal vez para traer una otra visión para esta discusión creo que estos dos aspectos que no fueron tan claramente abordados más que a mí juicio hacen parte de la necesidad de profundizar ese tema bueno mi comentario no pregunta también no tiene a ver directamente con lo que ha planteado el doctor Santini yo quería por eso no sé quizás dejar esta pregunta para el final pero la puedo hacer ahora también coincido con Raúl cuando habla de redes de investigación y uno de los motivos de estar de estarmos todos reunidos hoy es pensar nuevos caminos para la red de institutos nacionales de cáncer que en los últimos años evidentemente bajo vínculos con los formales de los gobiernos con UNASUR ha tenido una mirada siempre a proyectos a programas a un trabajo del control del cáncer y no y mucho menos de investigación en el cáncer este tema ya habíamos hace cinco años atrás en los 80 años del instituto de cancerología discutido con Raúl no sé si se acuerda de eso y Carolina retomó para esta reunión también pensar un poco sobre estos nuevos caminos de la red como red independiente no más vinculada a UNASUR no más vinculada a programas de control del cáncer claro que también siguen teniendo su importancia pero qué proyectos qué temas podríamos trabajar conjuntamente porque eso en mi visión y también ahí menciono el doctor Constantino yo no soy investigador ni especialista pero en mi visión proyectos que tenemos muchas similitudes en nuestros en proyectos de países podríamos a través de temas comunes temas de investigación comunes ampliar expandir el tema la acción y la recaudación de fondos para estos proyectos uno de ellos ha sido mencionado por Ted Trimble también y hoy en la mañana a través y creo que Bettina Müller que ha participado por Chile en este proyecto va a mencionar también mañana ha sido el US Latin American Cancer Research Network que el cuyo modelo puede servirnos de inspiración para otros proyectos y la presencia de Ted Trimble acá también fue en este sentido en qué proyectos el NCI podría estar involucrado con nuestros países en un nuevo escenario y con nuevos temas entonces solamente una pregunta para que podamos pensar no contestar ahora pero pensar hasta mañana en qué proyectos podríamos colaborar y trabajar conjuntamente con no necesariamente entre todos los países pero los países que tienen sus fortalezas y sus necesidades puedan trabajar juntos era este mi comentario yo quisiera antes de dar la palabra al doctor Casabro secundar la idea de Walter la única experiencia que hemos tenido colaborativa en investigación ha sido el establecimiento de los biobancos y después de eso no volvimos a tener ninguna hemos tenido al menos dos llamadas de instituciones internacionales que es la red de investigación en cáncer para América Latina de la NCI y la de SWOC porque SWOC también llamó a todos los institutos para que nos uniéramos y colaboráramos en investigación no hemos sido capaces de hacerlo si uno piensa en el volumen de pacientes que se reunirían aunando los institutos nacionales de cáncer o sea las posibilidades que tendríamos de hacer trabajos colaborativos sería un tema gigante yo sé que no es sencillo pero creo que es algo que no deberíamos perder de vista y tener en el horizonte si mi pensamiento va en la misma línea que la del doctor Santini lo de Walter y esto y la pregunta que debemos responder es cuál es el rol creo yo cuál es el rol de América Latina en la investigación para lo cual tenemos que ver cuál investigación y la investigación básica la aplicada la clínica la epidemiológica la implementación la social como bien se dice no podemos ir a competir con una investigación en cáncer de mama en el cual todos los países desarrollados están a años luz que es lo que ellos no tienen no tienen información no existe la información genética de muchos tumores de la población de América Latina si nosotros le hacemos hoy un test genético para aplicar un tratamiento a una mujer de cáncer de mama en Latinoamérica yo no sé si es algo que sirve si es de un pool de datos genéticos de mujeres que pueden estar en cualquier otra parte entonces el problema acá son los fondos aparentemente y las fuentes son tres las fuentes son el estado las fuentes son los privados y está en la academia yo querría saber cuál es el nivel de patentamiento no sólo no sólo de medicamentos sino de procesos o de tecnología cuál es el nivel de patentamiento de nuestros países sé que la universidad de buenos aires creo que tiene toda la historia no sé 20 30 patentes y el proceso es el investigador no tiene que publicar si primero no patentó todos la mayoría de nuestros países primero publican ya no se puede patentar con la patente si es algo patentable uno va y se hacen los consorcios público-privados para generar los fondos entonces tendríamos que definir una política y para eso yo creo que RINC es el la organización fundamental una política de investigación en todas las áreas de investigación que pueda ser estratégicamente válida para América Latina y les aseguro como en viendo los trabajos que mandan a The Oncology Global Health que soy co-editor ahora hay cáncer y los que mandan al Journal a los Global Oncology ninguno de los trabajos que podríamos producir nosotros lo pueden producir ninguno de los países entonces yo creo que hay que competir y entre todos definir una estrategia de cuál sería la posición de nuestros países porque yo no sé si conseguimos 5.000 pacientes de cáncer de mama cuánto más vamos a poder aportar pero conseguimos 500 mujeres y hacer el perfil genético de las mujeres de cáncer de mama en América Latina y eso va a dar la vuelta al mundo ya lo hizo Fumiolopade con el perfil genético de las mujeres africanas entonces como propuesta porque nosotros también nos confundimos a veces y no sabemos en esta multitud de cosas el dinero para los investigadores va a surgir si hay fondos para la investigación y ahí con los fondos se paga todo pero yo creo que debería la región evaluar una estrategia en la cual tenemos posibilidades y no vamos a salir a competir en un mercado en el cual tenemos más debilidades que se podrá dentro del ring estable pero no no que se va a hacer sino una estrategia política que debería ser posible de aplicar en nuestros países algo así se me ocurre no sé si en relación con lo que menciona Eduardo yo creo que un elemento importante que creo que va en el mismo sentido es cómo podríamos y además pienso que es un tema pues no sé cómo funciona en los otros países cómo podríamos ir estructurando repositorios de datos que favorezcan la investigación o sea yo podría hacer un proyecto para caracterizar genómicamente las pacientes con cáncer de mama pero cómo eso puede quedar en un repositorio de datos que se va alimentando y que además tiene un acceso amplio para que la comunidad científica pueda trabajar sobre ellos y no sólo este tipo de datos o sea yo creo que los sistemas de salud nuestros cada vez tienen más datos estructurados que debieran también ser de acceso público para el desarrollo de la investigación en el caso de Colombia desafortunadamente lo que se plantea es el CISPRO que arma cubos de datos que ya están estructurados que yo no puedo usar de la misma manera para el proceso investigativo pero yo creo que me imagino que igual Chile México Brasil cada vez hay más datos estructurados que están en repositorios gigantes que es lo que se denomina Big Data y si la información además molecular genética también se va armando en un repositorio de datos las posibilidades de desarrollar la investigación creo que serían gigantes también y eso seguramente los institutos de gobierno podrían jalonar muchísimo en ese sentido Lástima no presenté pero una propuesta que traía era precisamente la de Big Data nosotros estamos desarrollando allá explotando la minería de datos y generando máquinas de aprendizaje y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes comenzamos con Mama y estamos viendo los resultados porque a veces se nos escapan ciertos datos que son trascendentes y que vemos de respuesta clínica en los pacientes creo que lo que podemos hacer como países porque ustedes se dan cuenta como la industria farmacéutica siempre trata de entrar a través de algún país para obtener información de América Latina para indicación de medicamentos creo que si trabajamos en este sentido en el Big Data la información que tenemos histórica en nuestras instituciones es vastísima y es única yo creo que ese sería un proyecto buscar un financiamiento y yo creo que no habría problema yo creo que habría muchos tiradores para saber primero toda la información que tenemos y comenzar a crear estas redes neuronales para diagnóstico y de medicina de precisión con medicamentos que ya están desde hace muchos años siendo utilizados creo que eso nos daría una oportunidad muy grande como región hombre en ese sentido y recordando algo que comentaban hace un rato de la importancia como de un repositorio a nivel de Colombia y seguramente América Latina Colciencias actualmente está trabajando en la política de ciencia abierta eso implica datos de investigación abiertos entonces en ese marco de esa política que estamos desarrollando nosotros estamos desde Colciencias queriendo hacer que la ciencia sea abierta de acceso a todo mundo esos resultados de investigación entonces seguramente desde esa política que se está desarrollando haya una gran oportunidad al menos hablo a título de Colombia de poder empezar a cooperar en esos términos porque pues seguramente la política tenga que venir respaldada por una serie de instrumentos que nos permita participar ahí y ahí entonces la cooperación en ese tema de Big Data y de todo lo que tiene que ver pues con este tipo de temas tenga una gran oportunidad o así lo vemos desde Colciencias yo por supuesto me llevo esa digamos esas recomendaciones y la idea es mirar cómo se puede recoger todo lo que ustedes hoy están diciendo y sugeriendo para ayudar a que el sistema acá en Colombia mejore porque claramente tenemos todo por mejorar entonces ese era el mensaje yo no sé si tienen más preguntas del público o si yo puedo hacer una pregunta final en los ocho minutitos que nos quedan alguien del público quiere hacer alguna pregunta un comentario al respecto yo quería hacer como una pequeña reflexión desde el lado clínico usualmente todos decimos la industria es el monstruo la industria nos complica la posibilidad de investigación la industria no nos permite investigar lo que nosotros queremos pero tampoco aprendemos de la industria ni desarrollamos ideas de investigación rápidas ni protocolos rápidos ni protocolos colaborativos rápidos ni hacemos investigación que sea fácilmente permeable entonces mucho de lo que hacemos es básicamente para contribuir el escalafón docente de muchos de nosotros terminan siendo investigaciones para apuntearnos mejor en las universidades y terminan guardándose en un cajón yo creo que que si bien hay algunas cosas muy complejas de manejar con la industria más aquellos que trabajamos en el sector público uno sí debería aprender de algunas cosas básicas de por qué ese tipo de investigación obtiene resultados tan rápidos y permea la ciencia tan rápido mientras que mucho de lo que hacemos nosotros en los sectores públicos es lento y la otra reflexión es que como clínica uno le tiene miedo a los metodólogos pavor y esa es la razón por la cual muchos de nosotros hemos decidido ser epidemiólogos o aprender de la epidemiología de alguna manera porque todas las investigaciones del clínico todas las ideas que uno quisiera resolver como clínico los metodólogos los epidemiólogos y me casé con uno las desechan les parecen de poca monta y entonces termina uno pensando que mejor que la industria lo resuelva era esa reflexión y casualmente con esa reflexión que ella pues que acaba de hacer viene mi siguiente pregunta en Colombia en los últimos meses se ha venido o se ha abierto un debate en torno a la investigación clínica sobre todo la que tiene que ver con la investigación clínica contratada sin embargo creemos que esa no debe ser la única investigación que se tiene que o el debate no tiene que darse solamente en torno a esa investigación no quiere decir que no sea importante que no sea necesaria pero que no puede ser solamente eso entonces yo les quiero preguntar a ustedes en los seis minutos que nos queda ¿cómo ustedes ven que se puede hacer esa articulación en pro del beneficio del país de la población del continente que se haga ese match o esa articulación entre la investigación clínica pagada y la investigación clínica que no recibe recursos de una industria farmacéutica X o Y yo personalmente no o sea es decir yo puedo expresar muchas críticas frente a algunos trabajos de la industria pero pues el 99% de lo que hoy existe armamentario terapéutico y diagnóstico pues viene de allí es imposible desconocer ese tema y yo creo que es mejor tratar de establecer una buena relación con la industria farmacéutica en vez de ponerse en pie de lucha contra la industria farmacéutica pues no no lo veo no veo que eso genere un fruto grande en el desarrollo del conocimiento lo que sí creo es es primero la necesidad de de una posición independiente que no es sencilla no es sencilla en muchos sentidos yo personalmente he sufrido muchas veces de que se me acuse de ser enemigo de la industria y no siento que lo sea pero sí claramente me he expresado en una posición independiente es decir no todo lo que a la industria le interesa pienso que sea beneficioso necesariamente para el ejercicio clínico de la oncología o para la prevención de la enfermedad en muchas cosas se coinciden otras no el tema el tema crítico es como y creo que esto que se menciona de la posibilidad de establecer una colaboración entre los institutos de cáncer de América Latina o no sé si más allá de América Latina es una posibilidad de generar investigación y yo repito allí un poco las palabras de SWOC independiente de la industria no porque no querramos saber de la industria sino porque queremos resolver preguntas que no le interesan a la industria o sea y los ejemplos básicos son si una compañía produce el medicamento A y otro el medicamento B y desde la perspectiva clínica y biológica se ve que esos dos medicamentos en un uso combinado podrían ser beneficiosos para el manejo de la enfermedad pues ni A ni AB probablemente le interese hacer un estudio que los combine pero desde una posición independiente es posible pensarlo y insisto en ello porque eso implica probablemente de hecho buscar patrocino de la industria para poder desarrollar un estudio como ese pero tener la posibilidad de pensarnos desde afuera desde afuera de esas líneas y esa perspectiva de trabajo de la industria farmacéutica entonces yo lo que creo es que no es para ponernos en pie de lucha pero si es para tener posiciones independientes frente a ello y la posibilidad de generar preguntas que no son relevantes para ellos pero que seguramente si son muy relevantes para el manejo de los pacientes y el control de la enfermedad lo que comentaba yo en la exposición creo que tenemos que buscar fórmulas en donde no nos confrontemos pero que si se vean transparentes porque allá en México se satanizó mucho la vinculación público-privada y entonces todo aquello que tenía que ver con privado se veía mal entonces todo el mundo le da la vuelta y la industria farmacéutica le entra por otra por otra vez entonces eso es lo que hay que evitar en diciembre del 2015 el presidente decretó una ley la ley de ciencia y tecnología en donde sí se permite este tipo de asociación no como asociación público-privada pero sí como si fuera un consorcio entonces creo que si trabajamos en este sentido transparentando las actividades que se tienen es una forma en la que pudiéramos en conjunto público y privado poder generar investigación si lo basamos en la ley de ciencia y tecnología siempre y cuando investiguemos podemos jalar recursos creo que eso sería una fórmula nosotros pertenecemos a SUO generamos algunos proyectos pero también es muy difícil el reclutamiento porque a veces hacen falta medicamentos de alto costo para poder participar en estos proyectos tenemos algunos de ellos sobre todo de cáncer de pulmón y de colon y de mama con los que estamos trabajando pero creo que tenemos que romper esa barrera de separar lo público y lo privado creo que en términos de salud no debe haber ni colores ni partidos ni públicos y privados creo que si trabajamos en conjunto ellos tienen muchas veces los recursos nosotros tenemos pues a las personas de talento las instituciones y tenemos los pacientes entonces creo que podríamos lograr más si trabajamos juntos bueno yo tampoco vengo del área de la investigación soy del área clínica y administrativa pero yo yo no veo mal tampoco eso de satanizar a la industria creo que la mayoría de los adelantos es por su por su trabajo y creo que hay que transparentar las cosas y bien se puede trabajar en conjunto como lo hemos hecho en otro ámbito de cosas bueno pues una pregunta adicional buenas tardes yo soy Atilio Bianchi el director del Instituto Nacional de Tumor de Italia de Pascale Napoli disculpadme por mí es español no perfecto pero me gusta demasiado esta lengua pruebo siempre al aprenderla nosotros tenemos una experiencia de consorcio somos tres IRCS en italiano está por Instituto de Investigación y cura a carácter científico tenemos un consorcio que hemos hecho con tres institutos como el nuestro el nuestro de Bari en Puglia en sur Italia del sur en sur Italia y Potenza Corrión Erlevo que son tres institutos públicos similes como modalidad de caracterización jurídica y tenemos esa experiencia que empezó un año hace un año un año y medio un año un año y seis meses y ahora tenemos el consorcio que hemos constituido cinco meses hace y hemos hecho una plataforma conjunta donde metemos todos los pacientes que tratamos segundo estamos compartiendo los percursos no sé cómo se dice en español nosotros decimos percursos diagnósticos terapéuticos asistenciales percursos diagnósticos terapéuticos asistenciales no sé cómo se dice aquí pero es una manera de combatir cómo se trata el enfermo cómo se trata no sólo sotto el profilo clínico pero también sotto el profilo de los tempos no sé entre los siete días la primera visita entre 15 días la TAC estoy hablando así son PDTA no sólo clínicos pero también de proceso estamos buscando también poder utilizar algunos indicadores de éxito he pensado de intervenir para decirlo a vosotros cuando no recuerdo el nombre hablado de la relación con las aziendas farmacéuticas para el número que es muy elevado por una realidad como aquella de un síndrome país porque las tres regiones juntos tienen 15 millones de habitantes más que 15 millones de habitantes por eso la relación con la hacienda farmacéutica es completamente cambiada ellos están siempre a buscar a preguntar qué necesitamos para organizar congresos cada tres meses cada menos que tres meses cada dos meses tengo que ir a hablar de amor porque se llama amor esa unión y amor está por alianza mediterránea oncológica y red está funcionando verdaderamente muy bien por eso he hablado ahora que he oído eso disculpa de mi ancora por mi español y gracias bueno pues muchísimas gracias a todos por los panelistas por las presentaciones y por las muy interesantes respuestas que nos dieron gracias a todos